Ezequiel Acuña, secretario de gobierno del municipio de Villa del Rosario, explica al decreto 041 que tiene algunas restricciones para los ciudadanos. Escuchemos más con detalle la siguiente información. Tenemos en el municipio en vigencia el decreto 041. Este decreto va hasta el primero de junio del presente año. Tiene algunas restricciones especiales, como son el toque de queda. El toque de queda va desde las cero horas hasta las cinco de la mañana. Después de que se empieza ese toque de queda, queda prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos. Ninguna persona puede circular por las calles si no se encuentran dentro de las excepciones contempladas dentro del mismo decreto. Aquí hay personas que sean sorprendidas circulando a esas horas de la noche, o sea, después de medianoche, y no están dentro de las excepciones, se van a ver sometidas a la imposición de un comparendo. Se le aplicará la ley 1801. Este comparendo tiene un costo de casi un millón de pesos. Por eso hacemos el llamado a las personas para que acaten las normas. Pero también dentro del mismo decreto están contempladas las restricciones como el pico y cédula para desarrollar ciertas actividades, como por ejemplo actividades bancarias, como ir a un supermercado. Debemos también aplicar esas normas. Toda vez que esto nos ayuda a poder prevenir el contagio, el contagio que tenemos a nivel nacional está siendo de una forma acelerada. Queremos bajarle la aceleración a este contagio y por eso son estas medidas restrictivas. También tenemos como medidas tomadas en este decreto el uso del tapabocas. Es obligatorio el uso del tapabocas cuando usted sale a la calle. También guardar el distanciamiento social. Esto es para preservar nuestra salud. Nosotros debemos de llegar a un lugar y vemos que hay gente que está allí aglomerada. Entonces, alejarnos, tomar el distanciamiento y esto nos ayudará a evitar este contagio. Bueno, ayer hacíamos nota con el dueño del restaurante de los Ochoa, don Orlando Ochoa. Ellos tradicionalmente, para el Día de las Madres y para el Día del Padre o para las feces especiales, acondicionan para que la gente vaya a consumirse los alimentos. Ellos están tomando unas medidas y me parece que ese ejemplo va a seguir. O sea, van a atender solamente con el debido distanciamiento de las mesas, solamente cuatro personas por critela. Entonces, y van a tener medidas de seguridad como el alcohol, no van a permitir mucha gente dentro del establecimiento. Entonces, eso conlleva a que colaboren esos comerciantes con las medidas tomadas por el gobierno. Sí, mire que cada establecimiento comercial, llámese restaurante, llámese supermercado o inclusive un mismo establecimiento de venta de bebidas embriagantes o establecimientos nocturnos, deben de aplicar el protocolo de bioseguridad. Cada establecimiento debe tener su propio protocolo de acuerdo al área del establecimiento, de acuerdo a la capacidad de aforo del establecimiento. Se van a estar haciendo operativos en el cual se va a verificar el cumplimiento de estos protocolos. Y todo establecimiento comercial debe estar certificado por la Secretaría de Salud. Este protocolo debe ser aprobado por la Secretaría de Salud y certificado tanto por la Secretaría de Salud como por la Secretaría de Gobierno. Esto para poder garantizar que estos establecimientos están aplicando ese protocolo especial y necesario precisamente para proteger la salud de los mismos empleados del establecimiento comercial como también las personas que se acercan a este lugar a hacer cualquier compra o simplemente si van a tomar algún alimento. Entonces, ese es el llamado que se hace desde la Administración Municipal para que todos apliquemos estas normas de bioseguridad que es la única forma de garantizar o evitar este contagio. Doctor, mire, ya que usted nombra la necesidad de que los establecimientos tomen medidas y lo voy a nombrar con nombre propio, Blas de Leso, ubicado en la zona histórica por la calle Cuarta frente a la Quinta de Santander, es un desorden. Es una cantina, es un establecimiento donde la gente de Cúcuta que le cierran los espacios se vienen a consumir licor a hablar de eso. No sé qué, si la policía no ha pasado por ahí, no sé qué medidas va a tomar la Administración Municipal, su despacho, doctor Ezequiel Alcuña, pero es impresionante ver a uno, a más de 70, 80 personas en un espacio tan pequeño consumiendo bebidas, licores, inclusive se salen hacia la isla que está ubicada por el lado de la Quinta de Santander. Entonces, ¿cuándo se le va a poner solución a este problema, doctor Ezequiel? Sí, primero que todo, Castañeda, sí me gustaría decir que en esa esquina, bueno, hay varios locales comerciales. Ahí no solo hay uno, sino hay varios. Hay varias licorerías. Sí. Ahí tenemos un espacio que es un espacio público. Yo sí quisiera decirle a estos establecimientos comerciales que el espacio público es un derecho fundamental de todas las personas. Allí no se pueden parquear, allá no se pueden parquear carros, vehículos, vehículos, tanto vehículos como automóviles, como motocicletas. Vamos a ser operativos. No queremos ser reiterativos, sino queremos ser de una manera contundente, ponerle orden a esta situación. Estas personas que van a consumir licor allí en esos lugares, muchas veces llevan su vehículo y no llevan el conductor elegido. Esto es que salen de allí y la persona ya con algunas bebidas en su cuerpo, ya alicoradas, conducen los vehículos y esto puede ocasionar accidentes. Se nos ha incrementado los accidentes en nuestro municipio precisamente porque estas personas conducen de manera alicorada. Queremos evitar que sigan ocurriendo esas tragedias y por lo tanto vamos a hacer operativos tanto en ese sector como en otros sectores que ya están focalizados. Ya los tenemos ubicados que nos han presentado diferentes desórdenes y vamos a actuar de una manera contundente.